Justo poder saludarlo esta mañana de martes con toda la actitud y con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora marcando el termómetro los 21 grados centígrados, el punto de rocío amaneciendo con los 20 grados centígrados. La humedad relativa con un 97% y la presión atmosférica con 1016 milibares. Ya está bajando algo para que recuerde que días pasados tuvimos la presión atmosférica de los 1020 a 1021. Ya se está regularizando los rangos de la presión en esta región, son 1012 a 1013 milibares. Esta mañana amaneciendo con los 1016 milibares. El viento lo tenemos actualmente del oeste al noroeste a 10 kilómetros por hora y la visibilidad a 6.4 kilómetros. Estas son las condiciones actuales para esta parte de la zona sur de Tamaulipas, aquí en Tampico, Madero y Alta. Mira, vamos a ver cómo amanece el termómetro aquí en el estado. Tenemos temperaturas agradables que se registran el día de hoy en esta parte del noreste de la República Mexicana. Nuevo Laredo amaneciendo con los 19 grados centígrados para Reynosa, una temperatura actual de los 18 grados. Igualmente, para el día de hoy, por la tarde, mediodía y la tarde, estaremos alcanzando las temperaturas de los 29 a los 31 como máximas en esta región. Pero por las mañanas permanecen las temperaturas frescas, agradables. Permanece todavía la masa de aire fresco que dejaron los frentes fríos pasados. Tenemos sistemas importantes el día de hoy en la República Mexicana. No representan riesgos, pero sin embargo, están muy cerca. Se encuentra una tormenta tropical ubicada sobre el Océano Pacífico, al igual que los remanentes de Gama. La tormenta tropical que se presentó días pasados sobre el sureste del país permanece en los remanentes en esta región. Algunas inestabilidades seguirán sucediendo para esas próximas horas, para la península de Yucatán, para Campeche, para Tabasco. Estarán desplazando todas las bandas nubosas en esta región, pero esta información la completaremos en la segunda parte del pronóstico del tiempo. En algunas regiones de aquí de la República Mexicana, permanecen las temperaturas frescas por la mañana de los 0 a 5 grados centígrados, principalmente sobre Chihuahua, Durango, así como también en Zacatecas, en el Valle de México, temperaturas más frescas. Son las que se registran el día de hoy, principalmente en las zonas serranas. Aquí en la costa del Golfo de México tenemos una temperatura templada, pero en la mayor parte del norte y del centro del país son las temperaturas que se registran más frescas. Para Matamoros, aquí en el noreste del país, en el estado de Tamaulipas, amaneciendo con los 19 grados centígrados. Para Ciudad Victoria, la capital del estado, amaneciendo con los 16 grados centígrados. Sotola Marina, temperatura actual de los 18 grados centígrados. Tampico, Madero y Altamira, tenemos una temperatura actual de los 21 a 22 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana. Tenemos bajo potencial de lluvias para el día de hoy martes, un cielo soleado, la máxima de los 30, mínima de los 22 grados centígrados. Para el día de mañana, miércoles, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 30 grados centígrados, mínima de los 22 grados centígrados. Tenemos algún potencial de precipitaciones para el día de mañana, miércoles. Hay que estar muy pendientes con la información del transcurso del día de hoy. Día jueves, cielo parcialmente nublado, máxima de los 31, mínima de los 23 grados. Y para el día viernes, ya fin de semana, cielo soleado. Temperaturas más calurosas son las que se van a registrar para el día viernes, iniciando el fin de semana. La máxima de los 32, mínima de los 23 grados centígrados, con un cielo soleado. Estos son los pronósticos para estos próximos cuatro días de la semana. Recuerde la presión atmosférica al momento, con 1.016 milibares, marcando el termómetro a esta hora de la mañana de los 22 grados centígrados. En un momento más completaremos la segunda parte del pronóstico del tiempo. Recuerde seguirnos en redes sociales como noticieros, canal 26 y arroba Ceci Morales. Continuamos con más información. No le cambien. 9 de la mañana con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la segunda parte del pronóstico del tiempo. A esta hora del día tenemos una temperatura actual de los 23 grados centígrados. La sensación térmica que se maneja esta mañana, igualmente de los 23, 24. Alcanzaremos la temperatura como máxima el día de hoy de los 30 grados centígrados. La presión atmosférica al momento, con 1.016 milibares. Vamos a ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy en la República Mexicana. Tenemos una tormenta tropical sobre el Océano Pacífico, tormenta tropical Norbert. Esta no representa riesgos sobre la República Mexicana, pero algunas bandas nubosas pudieran afectar para esta región del Océano Pacífico. Algunas posibles inestabilidades, principalmente para Colima, se pudieran ver afectadas para estas próximas horas. Tenemos la onda tropical número 38, ya se desplaza sobre el Océano Pacífico. Igualmente pudiera causar algunos chubascos para esta parte de la costa del litoral del Océano Pacífico. Tenemos 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en estos dos días, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con posible desarrollo ciclónico. Hay que estar muy pendientes sobre los cambios para estos próximos días. Tenemos los remanentes de gama, ya se encuentran ubicados aquí en la península de Yucatán desde días pasados. Así va a permanecer para estos próximos días. Para el día de mañana, miércoles, igualmente permanecerá en esta parte, en esta región. Permanecen las posibles inestabilidades. La masa de aire de los frentes ya se está desplazando sobre el Golfo de México. Ya para el día de mañana ya no va a afectar la República Mexicana, pero igualmente se pudieran generar temperaturas frescas, principalmente en las partes del norte y centro de la República Mexicana. Pero ya en esa región del noreste ya no tendremos esas temperaturas por la mañana tan frescas hasta que se llegue a registrar algún otro frente. Ya se estará desplazando esta masa de aire fresco para el Golfo de México. Tenemos un pequeño canal de baja presión sobre esa parte de la península de Yucatán en interacción con los remanentes de gama que pudieran generar inestabilidades, principalmente el día de hoy, para el sureste del país, para la península de Yucatán. Al igual que para Quintana Roo, tenemos este huracán en esta parte de la región ubicada sobre el mar Caribe que pudiera generar algunas inestabilidades desplazándose para esos próximos días en la península de Yucatán, pero se irá para el norte del Golfo de México. No representa grandes cambios al momento, no representa riesgo, pero para esos próximos días estará pasando sobre esta parte de la península de Yucatán. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tenemos el día de hoy aquí en la República Mexicana, en esta región del norte, el noroeste, totalmente despejado, no tenemos riesgo de algunas inestabilidades, algunos chubascos, pero donde sí pudiéramos tener algunas lluvias débiles para Colima, para alguna parte del estado de Jalisco, por la zona de baja presión que tenemos en esta parte, que es lo del huracán que les acabo de comentar, que está generando las bandas nubosas, pero tenemos igualmente en esta región del Istmo y Golfo de Tehuantepec, otra posible formación para desarrollo ciclónico en estos próximos dos días, no representan riesgo hasta el día de hoy en la República Mexicana. Tenemos rachas de viento en esta región de Veracruz, al igual que en el estado de Oaxaca, rachas de viento de los 50 a 60 kilómetros por hora, con lluvias para el sureste del país, para el sur de Veracruz, para Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, y las lluvias más intensas que se registran el día de hoy martes, principalmente para la península de Yucatán y para Quintana Roo, al igual que para el estado de Campeche. Inestabilidades para estas próximas horas, porque por esta tormenta tropical, el ciclón Gamma, son los remanentes que está dejando, permanecen en las bandas nubosas ubicadas sobre esta región, que están dándole potencial a las lluvias fuertes para estas próximas horas. La masa de aire frío que le comento, permanece igual el día de hoy, pero ya el día de mañana ya se estará desplazando, dejando de afectar la República Mexicana, se estará desplazando sobre el Golfo de México, y esperaremos que pase otro frente frío para tener esas temperaturas frescas por la mañana, temperaturas que teníamos de los 19 a los 21 grados centígrados, ya volvemos con las temperaturas de los 23, 24 grados, amaneciendo en esta región de la zona sur de Tamaulipas. Vamos a ver qué nos tenemos aquí en el Golfo de México, esta mañana de martes, podemos apreciar algunas nubosidades, permanecen los remanentes de esa tormenta tropical Gamma, permaneciendo aquí sobre la península Yucatán, algunas lluvias intensas se pudieran ver reflejadas en esas próximas horas, al igual que para Campeche, para el estado de Tabasco, y para esta parte, en esta región, no tenemos potencial de precipitaciones para el día de hoy martes, ni para esos próximos días, es muy bajo la probabilidad que se llegaran a registrar algunas inestabilidades, pero podíamos tener algunos desprendimientos de estas bandas nubosas de la depresión tropical Gamma. Tenemos el viento actualmente proveniendo del norte al noreste, con rachas en algunas partes de esta región del Golfo de México, de los 50 a 60 kilómetros por hora, recuerden las mañanas, igual el día de hoy tuvimos esas mañanas frescas, agradables, pero ya en el transcurso de mediodía y de la tarde, incrementan la temperatura, alcanzando las máximas de los 30 grados centígrados. Es lo que está pasando en esta región del Golfo de México, sin grandes cambios para esta región del noreste, vamos a ver el pronóstico para estos próximos cuatro días de la semana, ¿qué nos esperan? Por lo tanto, el día de hoy martes, un cielo soleado, no tenemos potencial de lluvias, la máxima de los 30, mínima de los 22 grados centígrados, para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana, cielo parcialmente nublado, la máxima de los 30 grados centígrados, mínima de los 22 grados centígrados, para el día jueves, alcanzando la temperatura máxima de los 31 grados centígrados, mínima de los 23, con un cielo parcialmente nublado para el día jueves. Día viernes, cielo soleado, de las temperaturas más calurosas que se van a registrar para esa semana, alcanzando la máxima de los 32, mínima de los 23 grados centígrados. Ya se normalizan un poco más las temperaturas calurosas en el transcurso de mediodía y de la tarde, alcanzando la máxima de los 32, con sensaciones térmicas de los 36 a 37 grados centígrados para este fin de semana. Vamos a ver la información solar del día de hoy martes, tendremos el ocaso a las 7 de la noche con 13 minutos, para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana, tendremos el orto a las 7 de la mañana con 24 minutos, y el ocaso a las 7 de la noche con 12 minutos. Es la información que les tengo del pronóstico del tiempo, recuerde la presión atmosférica, 1,016 milibares, días pasados se registraron la presión algo elevada, ya está disminuyendo a su rango normal, que son los 1,012 a 1,013 milibares. Que tenga una excelente mañana de martes, recuerde que nos vemos en el noticiero vespertino, no me voy sin agradecer mi vestuario de el día de hoy, a Charlo Tampico Boutique, recuerda que tienen precios súper accesibles, y puedes buscarlos, puedes comprar completamente en línea, desde Instagram, Facebook, pudieras comunicarte con ellos, síganos en sus redes sociales, nos vemos con más información, esto es Noticieros Canal 26, regresamos.